y asumir la apariencia de su última víctima. Debes leer muchos cómics. ¿Y cómo sabes tanto de eso? Porque eso le pasó a mis padres. Hace un año iba hacia casa con mis padres, cuando mi madre vio a alguien vendiendo cubiertas de piel de oveja al lado del camino. Mi mamá dijo... ¡Miren! ¡Cubiertas de piel de oveja! ¡Clarence, detén el auto! Papá siempre hacía lo que mamá decía. Sí, amor. Así que lo detuvo. Bajaron del auto. Yo iba atrás, relajándome. Entonces vi a ese tipo de pelo café, ojos cafés, con un abrigo de piel de oveja y pantalones de piel falsa, bajar de atrás de la camioneta. ¿Y cuánto me van a costar estas linduras? Y el hombre se acercó a mamá. Le sonrió y... la devoró. Completa. Y entonces él se convirtió en mi mamá. Creí que estaba alucinando porque vi a mi mamá caminar hacia papá, levantarlo, y comérselo como si fuera una papa frita. Y luego, como si nada pudiera ser peor, mi mamá transformarse en papá. Me hundí en mi asiento, pero era tarde. Me había visto. Así que subí las ventanas y cerré las puertas. ¡Vamos! Gracias.